Nada por cambio a mí Tampoco influencia a mí Fuerte arriba pía Cuyoso cada día Mi isla de un dominio Por derecho y libertad Sin cum y a llorar Afro ganar de mí Nada por cambio a mí Mucho menos obliga a mí Un dan que hubo miña De mi lengua y turdía Mil años por abusar Arruba por cambia Pero tan papi a mí No es tan papi a mí Pero tan papi a mí Tan no sería una ofensión Y no va a show Tampoco influencia a mí Fiel a mí Arruba El país de una mitad Humilata a nos riqueza Nostra sin afortuna Con un isla cuya está De ti en suflante Má cargá Má cargá Má cargá Má cargá Má cargá Má cargá Tampoco influencia a mí Má cargá Má cargá Má cargá Má cargá are and s y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video